Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota Estoy burlao, punto com, monkey, bra de este lado y aquel lado no se, me quité Estoy burlao, punto com Póngale, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre La madre, la madre, la madre Es algo más fuerte que yo, que me suele dominar Me llevo al libro donde nadie me puede encontrar ¿Qué será lo que tiene ella? Que nosotros estamos representando a América Latina a nivel mundial No, no, yo no sé qué será Que hoy en día necesito un zumo pa' olvidar Hoy en un fogón de leña, hay a tu salón, mamá Hoy en un fogón de leña, hay un zumo pa' olvidar Hoy en un fogón de leña, hay a tu salón, mamá Hoy en un fogón de leña, hay un zumo pa' olvidar Hoy en un zumo pa' olvidar Ven, vámonos pa' allá atrás, preparame un zumo de leña Que yo quiero olvidarte, échale la voz, mamá Ven, vámonos pa' allá atrás, preparame un zumo de leña Que yo quiero olvidarte, échale la voz La abusadora Oye La 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 Abusadora. En el instrumental. Oh, sí. Dillo. Uh, uh. Una vaina. Bien. Oh, Karen. Abusadora. 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 Tú me tienes loco por ti. Te he sacado desde que yo te vi. Tu cintura, tu cuerpo, tu flow. Tú eres la madura, la que eres el chon. Cuando yo te conocí, me dijiste era pa' mí. Y hoy me tienes delirando, sufriendo pila por ti. Cuando yo te voy a amagar, cuando yo te voy a besar. Yo te juro, mami, chula, contigo me voy a besar. Abusadora. 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 Abusadora.